Miss Bélgica está siendo acusada de racismo gracias a esta fotografía, un gran revuelo se desató en Bruselas por un mensaje discriminatorio en las redes sociales por parte de la modelo Román y Ashote, Miss Bélgica 2017. El Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades de ese país inició una investigación por racismo contra Ashote, debido a un polémico comentario en su cuenta de Instagram. La joven subió a su perfil una fotografía en un transporte público. Detrás de ella aparece una fraudescendiente. A los pocos minutos, una amiga escribió Tatmikga, ese negro, en los comentarios, y ella respondió, y no, lo sé, junto al emoji de un excremento. Aunque Ashote borró la publicación, el Centro Interfederal obtuvo una captura del perfil de su Instagram, y ahora podrían quitarle la corona. Hemos abierto un expediente para estudiar este ciberodio, deploramos el racismo ordinario que es una realidad cotidiana y lo lamentamos, sobre todo, por la persona señalada, manifestaron desde el organismo. Al ver su error, la modelo eliminó esa fotografía de su perfil, y dijo que para ella el icono de excremento significa helado, sin embargo ya era tarde. Esto incluso se puede ir a lo legal, pues incitó de alguna madera al odio, delito consignado por la ley. Suscríbete para más videos.